Bueno, ahora los supermercados han superado muchísimo el tema de los panes y si encuentras panes especiales es un arte también, han habido concursos y acá los panaderos han ganado, mira que lindo, es enorme la panadería acá los hacen y todos son de primera muy ricos si hablamos de precios, un kilo 5.65 es más o menos cerca de 2 euros, un kilo pero si son muy, muy ricos y casi todos los supermercados venden estos es un enrollado de pizza bueno, ya viste los panes acá en Lima, Perú gracias por ver el video